Voy a tratar de explicarte quién fue Fidel Castro en un minuto. Es el dictador más grande que ha tenido la historia de Cuba. Ha fusilado, encarcelado a cientos de miles de cubanos y ha doctrinado a millones de niños. Nacionalizó todas las inversiones extranjeras y ahora nadie quiere invertir en Cuba. Mandaba misiones médicas a países por hoy mientras entrenaba y financiaba a guerrillas para desestabilizar países como Nicaragua y Colombia. Le daba protección a terroristas internacionales mientras desterrabas a opositores cubanos. Le pedía sacrificio al pueblo cubano mientras tenía una vida de multimillonario. Y aún así hay personas dentro de la isla de Cuba que dicen yo soy Fidel. ¿Pero cuál es el costo de toda esta propaganda política que es el sufrimiento de 11 millones de cubanos? La esclavitud de médicos, profesores y deportistas y un exilio que tiene que mandar dinero todos los meses para que su familia no muera de hambre por culpa del sistema creado por él. Y la pregunta es, ¿sabiendo todo esto usted sigue apoyando el legado de Fidel Castro? Aunque no lo creas, esto lo aprendiste en un minuto. Danos un like, suscríbete, comparte y nos vemos mañana.